Y ahora hablamos de las autoescuelas. Esto se está complicando. Cada vez la situación está peor. Las autoescuelas de Andalucía cifran las pérdidas en millones. En el caso de Almería, las pérdidas por la huelga de examinadores con 2.500 exámenes anulados desde junio es ya algo insoportable. Margot Tierlez, ¿qué está pasando ahí? Porque hay huelga de hambre, ¿no? Pues hay huelga de hambre. Imagínate, aquí tenemos frente a tráfico en Almería capital estas dos caravanas. Algunos representantes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería que están ya hartos, que ya no saben qué hacer. Llevan ya seis meses quejándose por esta huelga de examinadores que está ocasionando, como te has dicho, pérdidas en todo el conjunto nacional. En Andalucía, en Almería, estamos hablando de 600 familias afectadas aquí en la provincia de Almería. Imagínate que habrá en el conjunto andaluz, aquí 190 autoescuelas, algunas de las cuales, Rafael, han cerrado. Y vosotros os habéis puesto dos miembros de la directiva ya en huelga de hambre, ya desesperados. Sí, sí, porque ya estamos en la última. Estamos en una situación desesperada en el sector y necesitamos trabajar. Es decir, tenemos que hacer frente a los pagos a final de mes y, lógicamente, sin trabajar no podemos. Ya estamos en una situación límite. Nos estará viendo mucha gente. Todo el mundo necesita, quien más, quien menos, el carné. Se están perjudicando, las personas que quieren sacárselos, se están perjudicando muchísimo trabajadores de autoescuelas que ya estáis teniendo que despedir. Sí, sí, ya hay una serie de profesores que, desgraciadamente, se han tenido que mandar al paro, ciudadanos que necesitan el permiso de conducir para acceder al trabajo y están pendientes y, bueno, pues en esta situación estamos. Sí es verdad que, bueno, el gobierno, ayer nos reunimos con los diputados en el Congreso y parece ser que ha tenido efecto porque me acaban de llamar que Rafael Hernando, el día 9, jueves, a las 10, se entrevista con nosotros. Bueno, vamos a ver porque esta manera de presionarme, Luisa, tú también estás en huelga de hambre, ya es la última opción que os quedaba. Efectivamente, es la única opción ya que nos quedaba. Hemos hecho las reivindicaciones oportunas, manifestaciones, concentraciones, hemos pedido apoyo a todos los grupos parlamentarios y políticos y, bueno, ya a día de hoy seguimos, después de seis meses, en esta misma situación, sin poder hacer frente a nuestro trabajo y hacerlo diariamente de forma, pues, suficiente para seguir trabajando. ¿Y aquí vais a seguir? ¿En huelga? Sí, aquí vamos a seguir de huelga hasta que esperemos que se solucione lo antes posible. Creemos que el gobierno está por la labor. ¿Sois los únicos en España que habéis tomado la decisión de hacer huelga de hambre, de momento? Sí, somos los únicos, pero en la huelga que he examinado es para toda España. Bueno, hablando de examinadores, nosotros queremos ver también la otra parte del conflicto o no del conflicto, porque estamos con Paco, que es un examinador. Vosotros no estáis ni en contra de unos ni en contra de otros. Hay un conflicto enquistado que es la Administración, ¿quién tiene que resolverlo? Exactamente. Buenas tardes. Mira, nosotros no tenemos ningún conflicto con ellos. De hecho, estamos aquí porque nos estamos solidarizando. Sabemos que la postura a la que han llegado es una postura que es prácticamente la última a la que se puede uno conducir. Y estamos aquí porque tenemos relación, porque somos personas y estamos todos con un objetivo, que ellos consigan que se arregle el conflicto y nosotros que se atiendan las reivindicaciones que hemos pedido en ellos. ¿Qué pedís vosotros? ¿Lleváis haciendo exámenes nada más que dos días a la semana desde junio? ¿Qué pedís? Nosotros queremos que se reconozca y se dignifique nuestro puesto de trabajo. Para ello, que tiene unas especiales condiciones de peligrosidad, de penosidad, de cualificación, de reciclaje periódico. Y eso no está reconocido. Y entonces existe un compromiso por parte de la DGT, que se firmó en el 2015, para hacerlo efectivo. Que suban, me parece que son 250 euros. Estamos hablando de 250 euros brutos por examinador. La DGT dice que ellos no tienen la competencia para retribuir y aumentar las retribuciones a los funcionarios. ¿Quién la tiene? La tiene supuestamente el Ministerio de Hacienda, pero tanto la DGT como el Ministerio pertenecen al mismo órgano que es el Gobierno, donde existe un compromiso por su parte de hacerlo efectivo. Bueno, pues muchas gracias a este examinador por haber venido aquí para hablar con nosotros y suerte también a todo el sector de las autoescuelas, que lo está pasando muy, muy mal. Y sigue la huelva. Gracias, Mar. Imposible explicar mejor en tan poco tiempo un conflicto tan complejo. En directo desde Almería. Escucha.